hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un vídeo muy interesante donde vamos a hablar del top de páginas para abril 2022 que recomendamos desde llena tus bolsillos páginas que no sean funcionarios funcionan perfectamente bien con la que generamos bastantes ganancias y que están en el mejor momento actualmente cinco páginas que vamos a recomendar para ganar dinero a través de internet seas de donde seas y tengas la edad que tengas comenzamos con el número vamos en la quinta posición con ata pool una aplicación móvil donde nosotros podemos hacer encuestas tienen encuestas de perfil que ganamos 1 2 3 céntimos por una sola pregunta y luego tiene ese sistema de notificaciones en el cual cuando haya una encuesta disponible vamos a obtener esa información para entrar al momento y poder completar esa encuesta recientemente hemos recibido un pago de más de 60 euros a través de paypal y otra de las grandes ventajas que tiene esta plataforma son sus pagos instantáneos es decir pagos a paypal instantáneos que vamos a tener nada más solicitarlos una aplicación que funciona perfectamente y en la cual ya desde aquí desde llena tus bolsillos hemos recibido tres o cuatro pagos con lo cual recomendadísima esta aplicación en la que podemos hacer encuestas desde cualquier lugar de nuestra casa fuera en el parque en cualquier sitio vamos a poder entrar a esta aplicación y si tenemos encuestas disponibles vamos a poder completar las siguiente página golden clicks es una página ptc y que tiene bueno esta página ptc la gran cantidad de tareas anuncios pagados se obtienen unas ganancias bastante rápidas si las podemos comparar con otros negocios ptc que hay en la actualidad hemos recibido ya tres o cuatro pagos ya tengo en cuenta para recibir uno o dos pagos más es una página que podemos retirar de 2 a 2 dólares pero se gana bastante rápido y con lo cual es un buen lugar donde ir acumulando ganancias una ptc que para mí una de las mejores ptc que hay en la actualidad hay que trabajarla día a día pero se obtienen unos resultados bastante buenos una plataforma que nos permite generar ingresos gratis siguiente posición isense en isense tenemos una página de encuestas disponible para todo el mundo que nos permite ganar muchísimo dinero yo desde isense ya he obtenido más de 2.500 dólares en ingresos trabajando esta plataforma tiene muchísimo potencial encuestas muy bien pagadas todos los días prácticamente tenemos encuestas disponibles podemos retirar a través de paypal y es un negocio que lleva muchísimos años en línea una página que no debemos dejar de escapar siempre es una de las imprescindibles una de mis favoritas para obtener ingresos sin ningún tipo de inversión con lo cual isense siempre de momento mientras se mantenga con su funcionamiento sigan pagando sigan sin dar muchos problemas vamos a mantenerla entre las mejores páginas para ganar dinero en internet en el segundo puesto vamos a coincide una faucet una faucet que está trabajando está creciendo poco a poco de la nada va mejorando y tiene una inmensa cantidad de tareas podemos obtener y cripto monedas gratis y se obtienen beneficios bastante rápidos es una página que la pongo aquí en esta segunda posición porque se obtienen ingresos bastante rápidos y si siempre lo comparo con el tipo de faucet donde las ganancias son un poco más lentas lo he dicho con triple una imprescindible página donde podemos registrarnos y ganar bastante cantidad de cripto monedas que nos van a servir para comprar o adquirir monedas en este momento que es un buen momento para para ir acumulando ya que los precios están en un momento en el que tenemos que aprovechar de adquirir la mayor cantidad de monedas y esta página con los beneficios que nos proporciona es una muy muy buena opción pero hay una mejor hay una un poco mejor un poco superior que es que está at 2g at 2g es una página que han ido actualizando ha ido adaptándose a los a las nuevas cambios en el mercado ha sabido evolucionar y en vez de cerrar ha crecido ha hecho unos cambios que han permitido que la página sea muchísimo mejor a la hora de obtener ganancias para mí es la mejor página de abril 2022 para ganar dinero dentro de todas las que trabajamos en llena tus bolsillos una página donde obtenemos ingresos sin inversión tiene una enorme cantidad de tareas la sección de bonus donde aparte de hacer unas ciertas tareas que nos obligan nos obligan las hacemos y las completamos son objetivos que vamos completando diarios y nos permiten luego ganar dos céntimos automáticos al completar todas las tareas del bonus y luego tiene unas secciones incluso de ver anuncios de redes sociales de youtube de ver anuncios o links increíble es una página donde nosotros hemos ya retirado dos o tres pagos y seguimos ya para el siguiente pago que van a ser 56 dólares y seguimos trabajando esta página que la verdad funciona muy bien y son las páginas que os recomiendo para este abril que si no estáis registrados hacerlo ya porque son negocios que te van a poder a tener de una ayudar a conseguir ingresos sin necesidad de poner de tu propio bolsillo ir acumulando y utilizarlo como os recomiendo muchas veces en adquirir las monedas que o cripto monedas que más os interesen ahora es el momento de comprarlas o de conseguir las gratis en este tipo de páginas porque cuando los mercados empiecen a subir vamos a notar que nos va a costar más ganar o conseguir monedas de estos tipos de páginas así que espero que este vídeo os haya ayudado y servido a conocer las mejores páginas para ganar dinero en abril de 2022 desde tiene a tus bolsillos os recomendamos que entréis a mi blog tiene a tus bolsillos puntocom tenéis la sección negocios para tu país donde puedes entrar pulsar la bandera de tu país y ver todos los negocios válidos disponibles para ganar dinero sin inversión y sin limitaciones y secciones como para pruebas de pago nuevos negocios que vamos incorporando guías tutoriales además de el canal de youtube suscríbete para estar atento a más contenido y a la campana para que te notifiquen cuando publiquemos nuevos vídeos nos vamos viendo desde llena tus bolsillos en siguientes vídeos como este adiós